Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Scorpio. Esperando que estén todos muy bien, yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios por todo, a ustedes también por estar ahí. Y bueno, nos vamos contigo, Scorpio, de aquí a dos días, 24 horas, 48 horas. ¿Qué viene en el amor? ¿Qué esperar? Si estás aquí es por algo, yo te invito a que escuches el mensaje, que agarre lo que va contigo, lo que no, suéltalo, que el universo se lo dará a quien lo necesita. Bueno, vamos a ver ahora cómo está vibrando esta personita, Scorpio, tuya, de interés. ¿Cómo vibra por ti? ¿Qué está pensando? ¿Qué está en su pensamiento que no te dice? ¿O que no te ha dicho? ¿Qué es lo que tú no sabes? Este es el oráculo de lo que no se dice o lo que no se ha dicho, The Unspoken. Lo que quiere decir es que este oráculo no dirá lo que está en el pensamiento de esta persona. Muchos de ustedes dirán, sí, ya me lo ha dicho. Bueno, esto lo estoy confirmando. Así es que bueno, vamos a ver, Scorpio. Vamos a barajar bien y vamos a sacar esa cartita. Vamos a ver. Please don't rush me. Esta persona no quiere que tú le presiones. Esta persona quiere hacer las cosas a su manera, como le vaya mejor, y te pide simplemente tiempo. Eso es lo que está diciendo esta carta. Dame tiempo. No me presiones. ¿Sí? Es una carta que no es negativa, pero no es positiva. Es neutra. Es como quien dice, mira, yo estoy en serio contigo. ¿Verdad? Yo quiero esto, pero no me presiones. Dame tiempo. Vamos a sacar otra cartita, porque la verdad que es un tanto, ¿verdad? Ustedes saben que cuando algo sale negativo, le seguimos buscando. Vamos a ver. Una cartita más, Scorpio. Piensa en tu personita. Dame tiempo. Vamos a ver. Aquí dice, I'm just trying to protect myself. Estoy tratando de protegerme. Protegerme envuelve muchas cosas. Proteger lo mío, proteger mi vida, protegerme. ¿Verdad? Aquí hay una energía de, estoy haciendo lo posible. No me presiones, porque estoy tratando de hacer las cosas donde yo no vaya a perder, donde yo no vaya a tener problemas. Eso es lo que yo puedo ver aquí. ¿Verdad, Scorpio? Ustedes todos dirán, o la mayoría, sí, eso es lo que me está pasando. Sí, es la conexión conmigo. ¿Sí? Esta persona quiere que le des un espacio, que le des tiempo. ¿Sí? Quiere que tú le entiendas. Vamos a ver qué te dice ahora el tarot. La primera carta es la situación en el momento. Scorpio, piensa en esa persona. Vamos a ver, a barajar bien. Vamos a, estamos mirando inmediatamente en el amor. ¿Qué es lo que viene? Esta carta no hablará del presente, ahora, lo que está pasando en este momento, en tu vida sentimental, Scorpio. La torre, aquí hay una destrucción, hay una ruptura, hay energías, sumamente es negativa. aquí pueden haber separaciones, discusiones muy fuertes, relaciones que han terminado. Ustedes sabrán. ¿Ok? La torre es una carta sumamente negativa, porque nos habla de un desbalance total. Donde ese desbalance trae una ruptura, trae un derrumbe. ¿Sí? Vamos a ver ahora inmediatamente qué viene. Ya. De aquí a 24 horas, 48 horas, dos días. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver. Un nuevo comienzo, una comunicación, aquí viene una nueva oportunidad. ¿Ok? Una se abre, para que ustedes puedan solucionar. El ade basto trae consigo un renacer. Aquí hay mucho amor y mucha pasión, muchas emociones en esta relación. ¿Ok? ¿Qué hará esta persona, a pesar de que te dice, mira, dame tiempo, dame presiones? Es decir, tratando de hacer las cosas bien, de cuidarme, de protegerme. ¿Qué hará esta persona? Yo estoy todavía malita, de las alergias, de la garganta, pero bueno. Ay, la rueda de la fortuna, abrirá la comunicación. Esta persona sabe, que tú estás en esta vida por destino. Esta persona siente una conexión muy fuerte. Aquí se abre una comunicación. Si hay bloqueos, se desbloquean en la comunicación. Si hubieron bloqueos de WhatsApp, Facebook, viene un desbloqueo. Vienen avances, vienen cambios. ¿Ok? Vamos a ver esos cambios que vienen. La rueda de la fortuna es un poquito ahí doble filo, ¿verdad? Porque tanto puede ser buenas cosas que vienen, o puede ser situaciones aún más desagradables. Vamos a ver. Vamos a ver. Después de la rueda de la fortuna, ¿qué cartita te sale? Bueno, aquí te sale la luna. ¿Sí? Muchas dudas sobre esto, Scorpio. Te veo dudando. Esos cambios te van a traer muchas dudas. Esas comunicaciones te traerán muchas dudas. Tal vez de la forma que esta persona quiere llegar a ti. Tal vez lo que te dice. Tal vez su comportamiento. No sé. Son situaciones donde tú vas a estar pensando, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me desbloqueo? Yo pensé que esto estaba ya finito, terminado. ¿Verdad? Y aquí viene la templanza. Lo que te dicen es que mantengas la calma. La templanza se conoce como la carta de la reconciliación. Se conoce como la carta de la armonía. Trata de tranquilizar tu mente, Scorpio. ¿Ok? Trata de balancearte. Balancearte. Porque esta persona realmente, esto puede estar en tu pensamiento. Estos cambios te van a causar, ¿verdad? Pero realmente esta carta es muy bonita. Es un arcano mayor hermoso que trae armonía. Te invita a tener fe. Que las cosas se van a dar. La templanza también habla de paciencia. Habla también de balance. Empiezas con el derrumbe y terminas con la templanza. El derrumbe es, ¿verdad? Un derrumbe, un desbalance que cae. Una ruptura. Y aquí terminas con todo lo contrario, que es la templanza. El balance, la fortaleza, la armonía. Así es que mira qué carta es tan linda, ¿eh? Es todo como un proceso. Pero esta persona viene por esa comunicación, viene a hablar, viene a querer arreglar las cosas. Y ahí es cuando ustedes van a hablar. Esta persona te dirá, dame el tiempo. Yo necesito ese tiempo. Apóyame. Está conmigo. No te desesperes. No me sueltes. Agárrame fuerte. Esto es de nosotros, ¿verdad? Y tú vas a tener mucha duda de esos cambios. ¿Por qué ahora? Ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué viene ahora? Te dicen que mantengas la calma. ¿Ok? Y aquí terminas con la reina de bastos. Lo que quiere decir es que tú significas mucho. Para esta persona. Tú eres la reina de bastos. Tú eres inteligente, hermosa. Esta persona ve muchas cualidades bonitas en ti. Siente mucho deseo por ti. Tú le encantas. Scorpio, qué cartas tan lindas te han salido. La verdad que me encantó tu tirada. Así es que vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más te dice el oráculo del amor, del romance? Vamos a ver. Leandro, espérame. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Que mi hijo me vino a hacer seña aquí y no lo entendí. Le dije que me esperara un minuto porque ya estamos terminando. Scorpio, vamos a ver. Una cartita para Scorpio. Wow, Scorpio. Marriage. Wow. Mira, trabaja en esas dudas. A veces hay personas que sí nos dañan, pero también reconocen y se arrepienten y vienen cambiados. Nadie cambia a nadie. Ellos cambian solo por el sentimiento, por la conexión, por lo que se ha vivido. Aquí te espera algo muy bonito. Después de la tormenta viene la calma. Y mira lo que te puede esperar con esta persona. Matrimonio. Y también dice ahora mismo, Zingo, si tú te has pensado si esta persona está con alguien o si esta persona piensa que tú estás con alguien. Aquí yo le veo una energía de solteros. Como que ambos se han mantenido así, ¿verdad? Sin ninguna atadura, sin ningún compromiso ni nada. Esperando a ver lo que las cosas hang in there. Se han mantenido, se han mantenido en espera. Como que han como parado su vida. Tal vez no en espera del otro, pero en espera de lo que el destino haga. Lo que en donde el destino te lleva. Y eso es lo que puedo ver. La verdad que te salieron muy bonitas tus cartas, Scorpio. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si le gustó y compartan mis videos. Judy, la diva del tarot, los quiere mucho. Un beso y hasta la próxima.